Capítulo 2. Los primeros pobladores de la península ibérica. Tartesos. La cultura tartésica ha estado envuelta en un cierto halo de misterio, tanto en su origen como en su desaparición. Las fuentes antiguas la consideran la primera civilización hispánica, año 1200 a.C. Sigue abierto el debate hoy de si Tartesos era un pueblo autóctono de la península o el fruto del cruce de indígenas con otros pueblos colonizadores, como griegos y fenicios. Teoría esta última que es la que gana más peso. A partir del siglo V a.C. desaparecen de forma abrupta todos los datos sobre esta civilización, además del hecho de que aún no se haya encontrado su capital, ni siquiera de que existiera una ciudad llamada Tartesos, sino que pudiera ser una expresión utilizada por los fenicios para poder identificar de dónde provenían las mercancías que intercambiaban con los Tartesos. Su asentamiento en la península ibérica abarca el triángulo que conforman Huelva, Cádiz y Sevilla. Tuvo por eje el río Tartesos, que pudo ser el que los romanos llamaron luego Betis, hoy Guadalquivir. Los poblados tartésicos, como los del resto de los primeros pobladores de la península, se situaban en lugares estratégicos de fácil defensa, junto a ríos, cerros, desde donde dominaban los caminos y los recursos agrícolas y mineros de la región. Tartesos era una sociedad más bien urbana, con numerosas ciudades a lo largo de la ribera del Guadalquivir. Mucha de la información de cómo vivían es gracias a excavaciones realizadas recientemente. Donde sí coinciden la mayoría de las fuentes es que Tartesos era un estado rico en productos agrícolas, ganaderos y sobre todo minerales, como el oro, la plata, el plomo, el cobre y el hierro. A ellos se unió la llegada de los pueblos del Mediterráneo Oriental, griegos y fenicios, con el propósito de comerciar con su riqueza minera, lo que hizo que Tartesos alcanzase un importante poderío. También contribuyó a su prosperidad el hecho de que fuesen buenos navegantes. Sus barcos, remontando el Guadalquivir y el Guadiana hasta su desembocadura, navegaban por el Atlántico hasta las actuales islas británicas para comerciar con ellas. A cambio de los metales, recibían joyas, ungüentos, aceite y vino, así como telas y otros productos manufacturados. Este trueque, además de las propias mercancías, facilitó el intercambio de aspectos culturales y religiosos. En un segundo plano, pero no menos importante, se situaba la agricultura, la ganadería y la pesca, destinadas fundamentalmente al abastecimiento del consumo interno. Dos áreas especialmente importantes fueron los centros mineros de los ríos Tinto y Odiel, en Huelva, y la llanura agropecuaria del Guadalquivir. La prosperidad de Tartessos trajo consigo la jerarquización de la sociedad, donde las élites locales fomentaron el proceso de aculturación, es decir, de la adaptación gradual de una cultura a otra con la cual está en contacto continuo, véase griegos y fenicios, fundamentalmente estos últimos. Asimilaron de estos las técnicas del granulado, la soldadura, la orfebrería y el tratamiento de marfil y el hueso para la fabricación de cajas de lujo, para guardar perfumes, objetos de tocador, tejidos, collares. La influencia tartesia se extendería por buena parte del resto de Andalucía y Extremadura, así como el Algarve portugués. Se han identificado más de 20 yacimientos tartésicos en toda España. De ellos tres, se han excavado intensamente en el Valle del Guadiana. Uno es Cancho Roano, yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Zalamea de la Serena, en la provincia de Badajoz. Es el conjunto tartésico mejor conservado de la península ibérica. Otro es La Mata, situado en el municipio de Campanario, también en Badajoz. Y en esta misma provincia se halla el yacimiento Casas de Turuñuelo, donde se han encontrado los primeros rostros desenterrados de tartesos. Otro hallazgo importante fue en 1958, donde unos albañiles descubrieron el tesoro del Carambolo en la localidad de Camas, Sevilla. Se trata de un conjunto de varias piezas de oro y cerámica, que pudieran ser de origen tartesio. Los arqueólogos creen que fue enterrado deliberadamente en el siglo VI a.C. Con sus muertos, el ritual predominante dentro de la necópolis es la cremación. Y como sus coetáneos, eran politeístas. Las fuentes literarias clásicas de los griegos señalan que su forma de gobierno era la monarquía y que poseían leyes escritas en verso en tablas de bronce. Existen citas sobre varios reyes míticos de tartesos, entre ellos Gargoris y Avidis. Pero solo de un rey se tienen referencias históricas concretas. Argantonio, el último rey de tartesos que se conoce. Sobre este rey tenemos numerosas citas que destacan su riqueza, pacifismo, longevidad y hospitalidad. Reinó entre los siglos VI y V a.C. A finales del siglo V se cree que los habitantes del lugar lo abandonaron todo. Dentro de la oreola de misterio que rodea a tartesos y a su desaparición, se barajan varias hipótesis. Una es la hipótesis de la hecatombe. Hecatombe viene de hecator, que es cien en griego, referido al sacrificio de cien animales. La Biblia también hace alusión al concepto de hecatombe como sacrificios de animales que se hacen para ganarse el favor de los dioses ante una adversidad sobrevenida. En este caso se especula con un brusco cambio climático, al que los tartesios se enfrentaron ofreciendo un gran sacrificio para ver si los dioses revertían esa situación. Pero parece ser que no lo hicieron y se fueron de allí. Sea o no sea esa la causa, lo que los arqueólogos sí han podido concluir es que los tartesios realizaron un ritual en el que sacrificaron y comieron animales y luego desecharon los restos en un pozo. A continuación, prendieron fuego al templo y lo sellaron con arcilla. En el interior en llamas dejaron todo tipo de objetos, herramientas de hierro y hasta joyas de oro. El sacrificio se realizó en el turuñuelo, en un patio donde fueron sacrificados los animales. Los trabajos de campo han permitido identificar hasta el momento los restos óseos de 52 caballos, 4 vacas, 4 cerdos y un perro. Otra hipótesis es que tartesios fuera barrida por Cartago. Cartago fue una antigua ciudad del imperio cartaginés, situada en lo que hoy es Túnez. Pues bien, cartaginés y etruscos, pueblo de la antigüedad ubicado en la Toscana italiana, se aliaron contra los griegos porque la expansión de estos hacia las costas italianas hacía peligrar los intereses comerciales que aquellos tenían en ese país. Cartago quiso vengarse de tartesos por el apoyo que estos dieron a los griegos en dicha disputa. Las pérdidas para los griegos fueron tan cuantiosas que hubieron de renunciar a su política expansionista. Las colonias griegas de la costa levantina española quedaron aisladas de sus metrópolis. Es posible que la desaparición de los griegos en la zona arrastrase una fuerte crisis económica en el entorno de Tartesos, que acabó eclisándolo. También se ha considerado como otra posible causa de su desaparición la posibilidad del agotamiento de las vetas de minerales, fuente principal de su riqueza. O que la cercanía de Gádir, hoy Cádiz, fundada por los fenicios y ahora nuevo monopolio cartaginés en el Atlántico, acabaría por sumirla en el olvido. Este dominio púnico se mantendría en la península hasta que Cartago se enfrentó a Roma por la hegemonía en el Mediterráneo Occidental, en las llamadas Guerras Púnicas, siendo derrotada totalmente en el año 146 a.C. Esto marcaría la hegemonía de los romanos en la península ibérica. Los romanos llamaron Tur de Tania al lugar donde vivieron los descendientes de los Tartesios, y a toda esta región la denominaron la Bética, hoy Andalucía. Como dice Carlos González Wagner, profesor de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, Tartesos ha sido, y aún hoy lo es en gran medida, el tema estelar en la investigación de nuestro pasado, allí donde la historia comienza a perder sus contornos para mezclarse con el mito y la leyenda. La historia comienza a perder sus contornos para los romanos en la península ibérica. ¡Gracias!